¡Vamos ahora! ¡Mira! ¡Uy! ¿Has visto mis niñas? ¡Ven, ven! ¡Ven, Arón, ven! ¡Ven, churrini, ven! ¡Mira mis niños, qué bonitas horas! ¡Mira! ¡Ay, qué chico! ¡Mira, mira! ¡Mira, pupu! ¡Mira! ¡Ven, ven! ¡Ven, Arón! ¡Dile hola, pupu! ¡Ven, Arón! ¡Dile hola! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy, qué susto le dan! ¡Ven! ¡Ven, mira, Pipi! ¡Hola, Pipi! ¡Hola! ¡Mira, Pipi, mira! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy! ¡Fero un cabrón!